¿Quieres adelgazar pero te la pasas picando de aquí y de allá y comes entre comidas? No creas que eres el único, pero no temas. Creo que tengo una solución. Escucha esto. Un grupo de investigadores diseñó un estudio con personas cuyo antojo favorito eran los chocolates. Les pidieron a todas que no comieran chocolates por dos días. A la mitad del grupo les pidieron que caminaran en una caminadora a un paso vigoroso por 15 minutos antes de iniciar las tareas. La otra mitad no realizó ninguna actividad física. Todos tenían un plato con chocolates en su escritorio de trabajo. Resulta que las personas del grupo que caminó comieron 50% menos chocolates. De acuerdo a los científicos, hacer ejercicio, por un lado, estimula a la gente a comer mejor, por otro, reduce los antojos. Quizá lo que te gusta no son los chocolates. Eso no es lo importante. Y quizá prefieras bailar y no caminar. La moraleja es que si quieres perder peso y tener menos tentaciones, debes hacer alguna actividad física. Recuerda, si quieres aprender más sobre los temas que presentamos aquí, visítanos en VidaYSalud.tv. Soy la doctora Alisa.